Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue Muchos deben estar igual que yo que empezaron la facultad hace poco y ya estan hasta las pelotas Al principio esta bueno, osea después de dos o tres meses de no hacer nada te vas a escribir, estas contento, queres arrancar bien este año te prometes todas las cosas que no hiciste para el año pasado como estudiar con tiempo y esas huevas que obvio que no las vas a cumplir me acuerdo de hecho el primer día que me fui a anotar un día que me fui a anotar, empece a ver gente conocida gente que viene toda recopada y dice, ehh como andas? te cortaste el pelo jejeje, ahhh siiii como andas? vos sos? naa hijo de puta la verdad me acuerdo si bueno el tema es ese, hay varias fases dentro del comienzo del ciclo lectivo como le dicen ellos, no? en mi opinión estan las primeras clases donde uno conoce a los profesores y ahi ves realmente como va a ser el resto de la cursada tengo cuatro profes distintos, una es una mina bastante macanuda la otra es esa sonda si quieren vengan, si no no hay un chabón que es sonda bueno esta es una materia que ustedes la eligieron porque porque la tienen que hacer yo se que a esto no le importa a nadie pero ustedes la van a tener que estudiar igual y bueno si a ustedes le ponen ganas mejor porque si no va a ser una cagada y todo viste cuando uno dice cagada todo lo que digo cagada me recuerda cuando tenia que se yo diez quince años y teniamos esas charlas sexuales que decían pena y todo asi bueno y ahi empiezan a surgir de nuevo los compañeros soy bastante hijo de puta con la gente osea pero hay flacos que que no se no el tipo cliché el chaboncito universitario revolucionario que piensa que va a cambiar el mundo ayer estaba en una clase de de economia no? y escucho que el flaco lo escucho asi decir sin contexto no importa nada no? obvio que la religión es una ideologia todo es una ideologia que necesidades? que necesidades? ah otra 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 osea los profesores que le piden a cada uno que se presente no? para que? osea el no se va a acordar nuestro nombre nosotros no nos vamos a acordar los nombres de los demás y lo otro es el mas importante y no le importa a nadie como te llamas ni que carajo estas estudiando osea vos vas ahi a ni siquiera aprender a que te den los codigos para comprar los apuntes y estudiar en tu casa dos o tres dias antes y bueno llegar cagando a los finales que creo que es basicamente lo que hace todo el estudiantado bonaerense bueno esto es todo el tema de me llamo Pablo estudio estoy para economia y bueno el otro va pensando bueno el hijo me llamo entonces yo voy a decir mi nombre es mi nombre es Sergio y estoy para composicion en medios electro acusticos a mi me gusta mucho el arte la verdad que si esta materia ah y te preguntan si te gusta o no la materia que era asi que no te gusta la materia que les parece antropologia y la antropologia que se yo el estudio del hombre la verdad que mucho pero no les puedo decir eso y que les parece la materia no antropologia me parece una materia genial siempre me intereso mucho el estudio del hombre su origen porque somos como somos y a donde vamos yo creo que le voy a sacar mucho jugo a esta materia la voy a aprovechar al maximo obvio que no el tema de los apuntes tambien lo peor bueno eso fue todo por hoy deberia estar estudiando seguramente ustedes tambien nos vemos en un proximo planeta merengue chau no sumen las manos no sumen las manos no sumen las manos yo hago esto todo el tiempo no sumen las manos x x x